Te pondría... ¡Invasilazos! No me... ¡Imposible! ¿Dónde? ¡Invasilazos! ¡Corre! ¡Se acerche! ¡Invasilazos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven a fumar! ¡Ven a fumar! ¡Ven a fumar! ¡Ven a fumar! ¡Pelea limpio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yepa! ¡Papi! ¿También me vas a llevar a casa? ¡Viva! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Ven a fumar! ¡Ven a fumar! Y no lo son. ¡Oh! ¡Suéltalo! ¡Cállate de tele, papi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No quieres trabajar, ¿eh? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No se han pasado dos pueblos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Es una zona pronta. ¡Adam, papi! ¡Aquí! ¡Es por fuera! ¡Adam, por dentro! ¡Ves la luz de la trepita! ¡Qué bonito, Angie! ¡Qué pelo! ¡Qué tanto secreto! ¡Corregidme! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Abajo, cabrón! ¡Corre, chico! ¡Corre! ¡Maldito trastominado! ¡Una espera, cabano! ¡Más bueno que los de Malpapi! ¡Los de Malpapi! ¡Gracias! 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 ¡Hasta mañana! ¿En serio? ¡Gracias! Uno de ellos sabe cómo usar la agua. Este cabrón me miró a los ojos. ¿Sí? ¡Masqueroso! 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 ¡Gracias! ¿Necesitas un amigo? ¡Cárgalo para hechizar a tus enemigos! ¡Pero ojo! ¡Hay amistades efímeras! Mierda. La puerta sellada magnéticamente sigue activada. Está regulada por las resistencias de ese relé. Si encuentras una forma de arrancarlas, los imanes fallan, las puertas se abren. Hay un plásmido que podría servirte. Lo llamaban ozo gravitatorio. Ya no queda ninguno. Según los registros del pensador, el supervisor del almacén de archivos Air Tide tenía una dosis de pozo gravitatorio a mano. Lo divertido será entrar en el almacén de archivos Air Tide. ¡Gracias! 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 Al menos esto te sorprenderá. ¡Gracias! 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 ¡Este se lo guarda! ¡Vete por ahí! ¿Gracias! ¡Vete por ahí! ¡Gracias! ¡Vete por ahí! ¡Suscríbete! 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 Algo así... ...perder a la única persona que quieres... ...por culpa de la guerra de otros... ...te hace pensar... ...¿qué habría dado yo? ¿Qué habría dado Pearl? ¿Y a cambio de qué? Por aquel entonces empecé a coincidir con el señor Ryan... ...y llevé mis conocimientos a Raptor... ...le construí el pensador... ...y ahora es lo único que tengo... ...a veces me pregunto... ...¿qué habría pasado si hubiera aceptado la forma de pensar de Ryan... ...un poco antes? ...¿qué habría pasado? ¡No! 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 Todos tenemos un propósito... ...todos tenemos un propósito... ... ¡Suscríbete! 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 La muerte de Pearl dejó una especie de agujero en mi mente durante una larga etapa. Pero con el tiempo, empecé a pensar en ALA y en su test de inteligencia para máquinas. Recuerdo sonreír ante la perspectiva de derrotarlo. Diseñar una máquina capaz de duplicar al propio Turing. Así aprendería al viejo. Pero de repente, me di cuenta de que no pensaba en duplicar a ALA en absoluto. Pensaba en Pearl. Las cosas... en las casas de... Se entraba. ¡Te engañé! ¡Eres esclavo de ti! ¡Suscríbete! ¡Es... maravilloso! ¿Qué pasa? Aceptable. Solicito continuar con el tema más reciente. Pearl Porter. Ah, mi difunta esposa. Sí, me encantaría hablarte sobre ella. Tengo varias grabaciones sonoras que hicimos juntos y que podrías escuchar, si quieres. Aceptable. Empieza a introducir datos sobre Pearl Porter. Me has quitado la palabra de la boca, amigo. Aceptable. 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 Aturde a tus enemigos con mil voltios. Úsalo en el agua para aumentar sus efectos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De acaso? ¡Ven, a jugo! ¡Cachas! ¡Vamos, papi! ¡Eres tú! ¡Vamos a poder estar juntos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¿Qué se siente al saber que tu gran propósito lo dicta una máquina? Los números ya saben que ocurrirá. Al decirte esto, ¿afectará el resultado? Verás que no estoy aguantando la respiración. ¡El Adam, papi! ¡Ah! 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 ¡Cuaitas ovejas! ¡No! ¡No tienes que salirte con la tuya! ¡Ah! ¡Ah! Algo sólido No me hagas perder el tiempo Por ahí Algo Maravilloso Impastado Ahí No me veas limpio, Marisa Y el Adam es mío, no os guiar No me veas limpio No me veas limpio No me veas limpio Ven aquí No da ti sea enfadado Ya verás Así el aspecto da igual A recombinarse Siempre estoy segura con papi No me veas limpio No me veas limpio No me veas limpio El escondite está cerca Tengo sueño Ya casi en casita, papi No me veas limpio 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 ¡Malas fuera del equipo! ¡Libera un enjambre más peligroso! ¡Buscarán a los enemigos mientras te relajas! ¡Libera un enjambre más peligroso! ¡Libera un enjambre! Una buena descarga de ese plásmido de electrorayo te permitirá entrar a los archivos. ¡Libera un enjambre más peligroso! Manténgase alejada de la guarida de Minerva y yo evitaré que los automatismos de esta ciudad se detengan repentinamente. ¿Le parece adecuado? ¡Libera un enjambre más peligroso! ¡Libera un enjambre más peligroso! el pensador ha tomado nota de tu nuevo juguete y no está impresionado un petardo ante los ojos de dios el pensador sabe y que es número esto ¡Suscríbete! 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 Iniciando entrada de contenidos oloro en la base de datos del pensador. Sujeto, Pearl Porter. Comienza la grabación. Más cerca, hacia la grabadora. No sé qué decir, Milton. Al habla la señora Pearl Porter. Eso es. Y estoy grabando este mensaje con mi brillante esposo, a quien quiero mucho. Y qué ganos tengo de ver Londres. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Cuando seamos viejos y con canas podremos escucharlas. ¿No te gustaría? No te gustaría o no. No te gustaría que podremos. No te gustaría que podremos escucharlas. ¡Gracias! No te gustaría que podremos escucharlas. ¡Andrés! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señor Ryan necesita estar al tanto de las acciones de ciertos elementos subversivos que circulan por archivos. ¿Estos rojos se creen que los bandidos van a ser buenos y enviarán sus planes al Consejo Central con un lacieto encima? Cuando se trata del señor Ryan, se está con él o contra él. Vaya haciéndose a la idea. ¡Suscríbete al canal! 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 Despeja una sala, o barre a tus enemigos. Mira como intentan resistirse al tirón de pozo gravitatorio. El pensador sabe lo que vas a hacer con eso, y no está contento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!